Les damos una soledad bienvenida a la inauguración del Código Nacional, México-Canadá, Ciencia, Tecnología y Desarrollo, el Nexo Academia-Empresa. Presidentes de acto, el licenciado Marcelo Guerra, a favor, Secretario de Relaciones Exteriores. El doctor, Enrique Grabo-Bríguez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El excelentísimo señor, Pierre Agarri, embajador de Canadá en México. La doctora Mola Nemer, asesora científica del Gobierno de Canadá. El doctor Jesús E. Adelcuy, subsecretario para la América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El doctor Alejandro Bader, CEO y director científico de Vitax, Canadá. El doctor Wilman Díaz-Rafí, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Y el doctor José Antonio E. Adelcuy, director del Instituto de Vitax, de la UNAM. Saludamos la presencia de autoridades y funcionarios del Gobierno Federal y Gobierno de la Ciudad de México, de invitados de la Embajada de Canadá y México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de los centros CONACY, de autoridades universitarias, así como de miembros de la Academia Mexicana de Ciencias y Academia de Ingeniería de México, que hoy nos acompañan. Señores y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para los beneficios de acto, tiene la palabra el doctor José Antonio E. Adelcuy. Muy buenas tardes a todos. Discutivo, presidente Marcelo E. Adelcuy, señor rector de UNA, profesor de Mota del Nenguer, discutivo de Presidio, el doctor José Luis, miembro del Gobierno de San Mago, y quiero mencionar en ese respecto, antes de continuar, que contestamos con tal con la presencia de la senadora Feliz Paredes que está muy interesada en venir, no puede venir porque en este momento están comenzando la sesión extraordinaria pero lo que yo iniciamos a ver que está aquí su representante, que lo sea en la carrera, porque para la condición de ciencia del Senado es muy importante para repetir la sesión cara estimado en este momento de la sesión empresarial en esta campaña colegas científicos del sector tecnológico señoras y señores en un segundo mundo globalizado en la ciencia y la tecnología son cada día más importantes como palancas para el desarrollo hoy en día es difícil hablar de desarrollo de su tecnología y más difícil aún hablar de tecnología y innovación sin ciencia como sus clientes por eso celebro enormemente que están en este foro binacional ciencia, tecnología y desarrollo del mes académico de la empresa sean todos muy bienvenidos agradezco muy especialmente al Instituto Maestra y a su director Alejandro Aden por invitar a tan distinguidos a sus personalidades de ganar y superar a los visitantes de ganar bienvenidos a México gracias por estar aquí en su presencia nos enartez señoras y heridas de un parcerio grande señoras y secretario de la Nega del Norte y de la sociedad gracias por bajarnos en estas instalaciones el programa del apósito mediador por el cerca de las entidades de QingES el doctor el director de la Nómica el doctor del Almeida el director del doctor el director la Nómica gracias por lo所有 de las actividades deushing agradezco también la participación de la Academia de Ingeniería de Ciencias y de la Academia de Ingeniería de México de forma positiva científica del mundo y de sus presidentes que hoy nos acompañan y participar en cada uno de los padres de los padres de los padres que tenemos que presentar muy distintos personalidades Gracias también al Concento Nacional de la Tecnología de la doctora de la Universidad que nos ha dado a nos acompañar el pacto con un presidente que llegué a tiempo pero te agradezco mucho a Concento por todo el apoyo que ha dado Este fondo se marca en los 75 años de las elecciones diplomáticas internacional y en México sociedades felizmente unidas de múltiples maneras una de ellas es la génesis de este fondo de los fuertes de la sala existente entre el Instituto Maynard la Estación de Investigación de Banco y Caracal y por todo las instituciones matemáticas de la Casa Matemática de Guadalajara y por tanto el proyecto de la Universidad Nacional por Estados Unidos de América y Caracal El propósito de este fondo es explorar experiencias conocimientos comunes de cooperación para que la ciencia y la tecnología contribuyan cada vez más al desagrado de nuestras experiencias y algo imprescindible para eso es la colaboración entre la Academia y el gobierno y el sector empresarial permitan de compartir algunos datos breves importantes por cada millón de habitantes Canadá tiene más de 4.500 científicos y ingenieros Corea del Sur más de 5.000 Dinamarca más de 6.000 Brasil 700 México menos y ingenieros Corea tiene 5.000 millones de habitantes e intentos de investigación 83.000 millones de dólares anuales considerando el tamaño de la población de cooperación en México eso significa más de 17 veces lo que invierte México y eso es posible porque en Corea como en la Guardia de los países desarrollados se tiene tanto el gobierno como el sector empresarial un apoyo decidido a la investigación de ciencia y tecnología y esta suma de esfuerzos conlleva desarrollo económico y social por ejemplo en Gran Bretaña la investigación surge en ciencias matemáticas impacta la economía con el 10% del total de empleos del país y el 16% del producto interno público el pensamiento científico tiene gran potencial para influir en la vida cotidiana para mejorar la calidad de vida de la sociedad tenemos en México una comunidad científica de enorme calidad construida con décadas de trabajo intenso una comunidad comprometida con nuestro país tenemos empresarios audaces con gran misión y tenemos un gobierno preocupado por y ocupado en traer a nuestra sociedad una mejor calma de vida sumado a los tres sectores gobierno empresas de la academia podemos hacer mucho con nuestros países y más con nuestro valioso aliado que es Cargara la misión del distrito es precisamente vender cuentas de que la academia convierte la sector empresarial y estos tres sectores están presentes hoy como ya dijimos exploraremos hoy experiencias conocimientos y caminos de cooperación para que la ciencia y la tecnología contribuya cada vez más el desarrollo de nuestros países gracias a cada uno de ustedes por estar aquí gracias a todos gracias por estar aquí gracias saludamos la presencia de la doctora María Elena Álvarez Buiga directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con así a quien le agradecemos nos dé su mensaje buenos días licenciado Marcelo Velarca Sobón secretario de Direcciones Exteriores señor Pierre Alec excelentísimo embajador de Canadá y México doctora Andrea y Laura Gichens director de la UNAM doctor José Antonio Seare director del Instituto de Matemáticas y todos los demás miembros del principio queridos colegas amigos amigas me da mucho gusto estar aquí me siento me siento muy honrada de estar con todos ustedes en esta mesa en este año en que se cumple el 75 aniversario de las relaciones entre México y Canadá volvemos a celebrar tantas coincidencias entre nuestros países la preocupación por el medio ambiente y los derechos humanos el desarrollo de las humanidades así como el diálogo entre sus comunidades académicas pero quisiera enfocarme en dos temas de este fondo la cooperación binacional México-Canadá y el nexo entre la academia y las empresas en los temas de ciencia tecnología y desarrollo y permítanme agregar la innovación sin duda alguna pilar de la ciencia aplicada un tema que nos ocupa de manera esencial en el nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la cooperación en temas de educación cultura ciencia tecnología y desarrollo no es nueva entre México y Canadá en el marco de nuestra alianza se han desarrollado programas de colaboración entre instituciones educativas centros de investigación empresas y agencias supermanentales para que bajo distintos esquemas de apoyo a estudiantes artistas profesores investigadores y profesionales tanto de Canadá como de México estudien realicen investigaciones o completen periodos de estudio estancias y residencias de trabajo en el otro país así tenemos el foro bilateral sobre educación superior innovación e investigación con Canadá la iniciativa proyecto 10.000 el fondo sectorial de hidrocarburos en el CONACY los grupos de trabajo de capital humano y de comercio inversión e innovación de la alianza México-Canadá además de estos según datos de la secretaría de legislaciones exteriores se han reportado desde el 2015 64 acuerdos de colaboración firmados entre instituciones de educación superior y asociaciones de universidades y centros de investigación de ambos países nuestras sociedades no pueden prescindir del desarrollo científico y tecnológico es desde ahí que el gobierno de México ha asignado la transversalidad de las ciencias las tecnologías y la innovación en el plan nacional de desarrollo 2019-2024 que previamente debatido con la comunidad científica y consultado con la sociedad veremos reflejado en el programa especial de ciencia tecnología e innovación 2019-2024 en los próximos meses en este sentido el nuevo CONACYP está convencido de que la cooperación internacional el intercambio de experiencias y la suma de esfuerzos son fundamentales para solucionar los problemas de escala global que compartimos ambas naciones entre ellos menciono algunos la sostenibilidad de comunidades y ciudades la transición energética y el cambio climático que desde la agenda 2030 nos comprometen como sociedad como científicos y como gobiernos a emprender políticas públicas y acciones decisivas desde la ciencia pública para cambiar las ideas de progreso y crecimiento por las de desarrollo y sostenibilidad en este sentido de cooperación que nos hemos propuesto ampliar y establecer convenios para generar sinergias estamos apostando al desarrollo de ciencia de frontera con una visión de largo plazo y criterios claros para contribuir al avance del conocimiento en beneficio de la sociedad y del cuidado del ambiente esto abre oportunidades como lo hemos puntualizado en otras ocasiones para el desarrollo de industrias nacionales con base en tecnologías de punta amigables con el entorno para entender prevenir y solucionar problemas nacionales regionales y también mundiales asimismo estamos conscientes de la importancia que tiene la vinculación del sector científico y del desarrollo de tecnologías con el sector productivo nacional e internacional buscamos que los conocimientos e investigaciones se traduzcan en mejoras concretas que aporten soluciones sistémicas e innovadoras y que siempre estén guiadas por el bienestar social y como he dicho por el cuidado del ambiente por ello estamos creando un modelo de ciencia pública comprometida cabalmente con la sociedad y el ambiente que sea eficiente y competitiva a nivel mundial pues solo mediante una distribución equitativa de la riqueza orientada a la justicia social podremos alcanzar el bienestar social con un desarrollo equilibrado y sostenible como se estipula en el plan nacional de desarrollo de la nación mexicana en ese mismo sentido actualmente trabajamos para reformar fondos y programas dirigidos a empresas y al desarrollo y transferencia de tecnología no para desaparecerlos sino para serlos más eficientes e inclusivos para que más regiones investigadores y empresas se puedan beneficiar de estos estímulos y puedan traducirse en soluciones concretas para la vida de las y los mexicanos podemos pensar diferente pero hay que pensar juntos así se construye la comunidad con generosidad y escucha genuinas como las bases del encuentro la reciprocidad el diálogo la cooperación no hay mayor empresa que la de nuestro proyecto de humanidad las dificultades de nuestros tiempos su emergentismo imponen un reto permanente al conocimiento y a la imaginación pues exige que encontremos nuevas formas de instrumentar soluciones colegativas desde la diversidad y la interculturalidad que es fundamental para ambas naciones hace tiempo Carl Sagan el enorme sofistico y divulgador de la ciencia dijo en algún lugar algo increíble que está esperando hacer descubierto México se congratula de poder buscar ese algo increíble con un amigo como Canadá muchísimas gracias mí haces uso de la palabra excelentísimo señor Pierre Canary embarcadón de Canadá en México Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Welcome all. It's a pleasure to be here. Como ustedes me conocen, estaré muy, muy breve. Nos van a encantar escuchar a mí, sino para escuchar a la gente que tiene una inteligencia superior a la mía. Solamente quiero decir que es un placer para mí que es la teoría de dar la bienvenida a la representante del primer ministro de Canadá para un buen amigo que está aquí como el chief scientific officer del gobierno de Canadá, es muy importante. Y también me da un poco de miedo, porque me di cuenta que son todos lesfaneses aquí. Yo veo los cubillos que vas a volver. Hay una mezcla de inmigrantes, no, porque Canadá somos un país inmigrante y ahora yo veo la mezcla muy inclusiva, yo veo una mezcla canadense, así que es muy importante de pensar en ese sentido. Y hablando de educación justamente, yo pienso que los estudiantes son los mejores embajadores del mundo. Cuando hay intercambio escolar, cuando hay intercambio académico, siempre uno regresa a su casa, regresa a su país como el mejor embajador del mundo. Yo soy el peor de ellos, porque yo soy institucional en mi carrera, pero la verdad es que los estudiantes que van a girar un año a Canadá, los estudiantes que vienen aquí a México para compartir su experiencia, para aprender uno del otro, son la gente la más interesante, son la gente con ideas, que quieren desarrollar unas cosas mucho más vivas, mucho más activas que el diplomático. Hace dos años, dos años, tres años ahora, en 2016, en Estados Unidos, nos ayudó mucho a nosotros a mirarse a los calientes y los mexicanos, mirarse a los ojos por una primera vez en 25 años. Durante 25 años, la relación bilateral entre Canadá y México se disipó a partir del NAFTA, del TELICAM, por el vecino común que teníamos. Es muy lindo, funcionó. Podemos hacer mucho más. Y podemos hacer mucho más junto a través justamente del intercambio académico, del intercambio científico y de amistad. Canadá y México somos amigos. El año pasado nos pasamos por las criminales. La historia, 400 mil mexicanos visitaron a Canadá. Mil al día, un poco más que mil al día. Pero eso no es suficiente, porque dos millones de canarias se vinieron a México. Y no van a descansar hasta que haya dos millones de mexicanos que necesitan Canadá. Eso es imposible, ¿no? No, no es imposible. Es posible de hacerlo. Y de esos dos millones, de esos 400 mil, no es suficiente que haya solamente 20 mil estudiantes mexicanos que vayan a Canadá a Canadá. De ellos, solamente 7 mil son estudiantes que van por más de seis meses. Así que hay que acelerar, hay que diferenciar, hay que intensificar un poco la relación mecánica que tenemos entre los dos países. El año pasado, menos de 400 estudiantes canadienses vinieron a México. No es suficiente. Es inaceptable mucho. Es un fracaso. Tenemos que hacer mucho más que eso. En los años 2000, hay 4 mil estudiantes. Hay que trabajar junto con la Academia, con las ciudades exteriores, con esa escena de economía. Hay que hacer algún punto. Es inaceptable el nivel de intercambio que tenemos por el momento y de acertar. Y de acertar y preparó a ti. Muchísimas gracias y de que tengan un buen día. Y de que tengan un buen día. Y de que tengan un buen día. Escuchemos a continuación las palabras de doctor Enrique Grabo Fickers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Iniciado Marcelo Reyes de Salmón, Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Doctora Mona Mener, representante del Gobierno de Granada y distinguidos miembros del presidente de la comunidad académica que nos acompaña en este programa. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Hoy, bajo el amable parágrafo de la Secretaría de Relaciones, nos reunimos para celebrar las colaboraciones científicas y tecnológicas entre Canadá y México. Es un momento oportuno para consolidar lazos y conexiones, abrir nuevos caminos y examinar en la ciencia y en su producto que es la tecnología, las fronteras están desbloqueadas desde hace ya mucho tiempo, pues en ellas existe siempre en el de ser inmediato que permitió transmitirse, difundirse, fumar saberes todos y evolucionar hacia un futuro. En el mundo de hoy, el conocimiento no reconoce bien y la tecnología se integra como producto que es compartido y empleado de los empleados de los empleados de las naciones. En el mundo de hoy, el conocimiento no reconoce bien y tenemos el producto del trabajo del mundo. Y pues, no hay método que no reconoce bien y no reconoce bien. Este apoyo nacional y ciencia de desbloque y desarrollo, bajo el bocobico de los gobiernos mexicanos y canadienses, crea este pueblo de casi 2.000 kilómetros que existen entre las fronteras norte de México y la más baja de la ciudad. Para mí, en nuestras naciones, es un objetivo común, el mejor desarrollo de nuestras sociedades. Por supuesto, para la NAM es un verdadero placer poder participar en este evento. Largas y muy sólidas son las relaciones académicas con Canadá. Veinticinco convenios de colaboración que en el NAM con universidades y organizaciones hablan, pues, de esta gran interrelación que tenemos en tiempos. Y que en los últimos años ha propiciado la movilidad de 500 alumnos de la UNAM en instituciones de educación superior canadienses y de 90 estudiantes canadienses que han llegado a la Universidad Nacional. Y en este mismo periodo, a su situación que el cambio del ciclo de investigadores y académicos por varias decenas de ellos, producto de este intercambio, son los casi 800 artículos de coautoría que tienen investigadores mexicanos con académicos y investigadores de Canadá y que han sido publicados en las revistas de investigación internacionales en los últimos 4 años. 500 artículos por año publicados en colaboración de la UNAM con Canadá. Por eso, no en vale, señor Canciller, la Universidad tiene en forma permanente un centro de de la investigación de la investigación y su aplicación en Canadá y de creatos nexos y redes internacionales para el crecimiento científico común. MyTax está aquí representado como un director, el doctor Alejandro Adán, Adán, que aparte de origen eventualmente indianés, eso, como el doctor Puma, el corazón azul, y el doctor Puma. Mucha de la organización de este evento se debe a la organización, a la organización de esfuerzos que puso la organización de investigación científica, al cargo del doctor William, muchas gracias por ello, y por supuesto de José Seade, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y no lo confundan, es el que está hasta el extremo de la mesa. A ver, decíamos que todo es consecuencia de algo que hay, ¿no? Y este foro es un buen ejemplo de ello. MyTax tiene grandes nexos con la Estación Internacional de Investigación BANF, una red de matemáticos internacionales que tiene estrellas con la Casa Matemática Oaxaca, la cual depende de los esfuerzos conjuntos de CONAFIT y de INAPAN, y que es un motivo adicional al foro que hoy estamos inaugurando. Y como todo está entrelazado, y los Pumas, si no crees, ya somos nada. Aprovecho para saludar a todos los directores de la Coordinación de Investigación Científica que dejaron solas la universidad de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A la doctora María Elena Vález Buña, al doctor Jesús de Álvarez, secretario de Relaciones, el de Panamérica del Norte, por supuesto a la secretaria de Educación, José Luis Luis, todos ellos universitarios de los que nos sentimos muy, muy buenos. Muchas gracias, su excelencia, el embajador Miguel Larraguín, embajador de Canadá en nuestro país, por su presencia en este evento. Muchísimas gracias, señor secretario y canciller de nuestra nación, Marcelo Lávez, por auspiciar esta reunión y apoyar este incentivo. Le reitero, señor canciller, que puede juntar por la NAM en todo lo que sea posible y van a apoyar la publicidad de la organización. Por mi casa, a la de los niños. Gracias. Escuchemos el mensaje del licenciado Marcelo Ayrac Azogón, secretario de Relaciones Exteriores. Muy distinguidas, distinguidos, integrantes del presidio, amigas, amigos de las diferentes instituciones de la Gama de Ciencias, de la Universidad Nacional, de las secretarías de la Ciudad de México, de los presentes, todas las instituciones del barato, ¿verdad? Estamos muy complacidos de recibirles el día de hoy en esta que es su casa, para, sobre todo, testimoniar un foro tan importante como el que nos componga. Y se trata de algo esencial para la política de gestión mexicana. Nosotros hablamos de la diplomacia del conocimiento, porque el fundamento de la autonomía de nuestro país y de nuestro bienestar depende del conocimiento. No hay forma, como aquí ya se dijo, de lograr eso si no ponemos mucho empeño con nuestras instituciones, muy señaladamente, nuestra Universidad Nacional, el CONACYT, aquí creo que es el Estado de la Subdirectora, y otras instituciones de educación superior, si no trabajamos juntos, para que el equipo tenga cada vez un mayor, mayor, más amplio, más acelerado, más profundo de desarrollo científico y tecnológico. Y también vemos subrayar que Canadá ha sido un gran aliado de México para ese fin, para ese objetivo. Es de los países más activos, sus instituciones son de las que han recibido con más entusiasmo esta propuesta. Y por lo tanto, el evento que nos enfoca tiene hoy para nosotros es muy relevante. Y también prefigura, y me lo permiten, lo que será la política exterior mexicana en materia de diplomacia y de conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Que México pueda acelerar, con su presencia en el exterior, su interacción con las instituciones y países del mundo. Podemos acelerar el crecimiento económico y la libertad social y la autonomía de nuestro país. Todo depende del conocimiento. Ese es el recurso mayor. Podemos ser recursos naturales, por supuesto, muy relevante. Podemos tener ciertas ventajas como país, pero la ventaja necesidad es el conocimiento. Por eso este evento para nosotros reviste la mayor importancia. Decirle a la piedra a Nadine que le agradecemos, así como a todas las instituciones canadiennes presentes, el entusiasmo el apoyo en todas las iniciativas que México ha planteado con Canadá. Realmente, Canadá es un país muy cercano a México, y muy querido, y muy correspondido, en todo lo que hace a la parte del día de este año. Además de que coincidimos en casi todos los foros. Si no siempre hay conocimientos en todo, siempre dialogamos en todos. Y compartimos un plazo de los que nos diferencian. Y desde luego, subrayar en esta que es su casa, la presencia de la Universidad Nacional de Autónoma de México, que está presente no solo en estos eventos y en la formación de nuestros diplomáticos, sino que es siempre una guía en el pensamiento para nuestro poder y en este año. Aquí en su casa, muchas gracias por estar aquí. A la Cámara de Ciencias también, muy bienvenidos, bienvenidas. Y a todas y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta innovación. Y les doy lo mejor para este trabajo. Muchas gracias. Es así como concluye este acto inaugural. Agradecemos a los integrantes del prescripción su presencia y damos un paso a la conferencia dedicada por la doctora Tostalda Riggs. A todos ustedes, muchas gracias. ¡Buenos!